Lo que no me queda claro es, ¿cuándo empiezas a ser Sonia la artista? ¿Cómo empiezas a descargar esas ganas de crear y de compartir? Porque al final del día, eso es el arte, es compartir tu visión interna, ¿no? Tal vez. Mira, fue un proceso, entonces yo voy a este cuarto de emergencias, entonces decido y digo, no, esto no es para mí, no me hace feliz. Yo tengo algo más adentro mío que quiero realizar y yo quiero volver a la escuela. Entonces vuelvo a la universidad y estudio historia del arte. Estaba fascinada con el arte en general, como historia, o sea, todo. Todo el proceso del arte, me iba a todos los museos, quería saber absolutamente de todos los artistas. Compro mi primera obra a los 21 años y era un etching de Picasso. ¡Wow! ¿Empezaste con el pie derecho? Bueno, en realidad fue...